Hola a todos, bueno, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo un día más al canal, mi nombre es Uxa Rojas y hoy os tengo un super haul de Ikea, un vídeo de estos de Ikea que sé que tanto os gustan os tengo que decir que os voy a enseñar bastantes cosas porque realmente en esta ocasión hemos cogido muchas cosas y entre ellas hay varias novedades que sé que ese tipo de vídeos pues os interesan porque cómodamente podéis ver pues que compramos o que cositas hay. Sabéis que hace muy poquito tiempo os hice un vídeo con las novedades de Ikea estuve en Ikea, os grabé muchísimas cosas, de hecho os gustó mucho y sé que a muchos de vosotros os ha servido de ayuda porque a través de esos vídeos os podéis ver qué cosas hay sin moveros de casa. En esta ocasión os voy a enseñar las cosas que yo he comprado más que nada pues para que las podáis ver físicamente y os hagáis una idea de cómo son porque muchas veces sí que es verdad que si nos metemos en la página web pues más o menos lo vemos pero tampoco sabemos realmente cómo son. Entonces os voy a enseñar todo lo de Ikea pero antes de eso os voy a enseñar unos espejos que hemos comprado el héroe Merlin que os tengo que decir que me encantan. He comprado dos espejos como este, espero que no os desenfoque mucho. Son unos espejos redondos que ya sabéis que ahora mismo están muy en tendencia de todas formas os voy a dejar el modelo aquí abajo escrito por si os puede interesar pero luego a la misma vez van atados con una cuerda que ahora mismo lo podéis ver porque esto nosotros tenemos pensado ponerlos en el cuarto de baño de mi habitación porque hace muy poquito tiempo os dije que en septiembre más o menos cuando haga un poquito menos de calor vamos a empezar a redecorar o hacer una reforma sin obras en el cuarto de baño de mi habitación. Sé que ese tipo de vídeos también os gustan mucho porque podéis coger muchas ideas y siempre también os digo que no es necesario gastarse demasiado dinero para tener una casa pues bonita, acogedora y que realmente pues estemos a gusto cuando estamos en ella. Entonces de Lorraine Medlin hemos comprado estos dos espejos que tienen una medida de 60 centímetros de diámetro y luego la cuerda la hemos escogido en color negro. De todas formas os lo enseñaré más adelante cuando veáis el vídeo. Es una cuerda en color negro que también podréis elegirla en color beige porque estaba en los dos tonos. Nosotros como vamos a tirar a colores negros con madera y blancos la hemos cogido en negra. Entonces hemos cogido esos dos espejos en Lorraine Medlin. De todas formas os tengo que decir, os tengo que decir que ahora mismo tenéis espejos muy chulos en muchos sitios porque primero hemos entrado en Mesos Dumont y habían unos espejos preciosos. Y en Lorraine Medlin hemos encontrado estos que todavía nos han gustado más y tenían un precio de 33 euros cada uno. Bueno pues nada, vamos a empezar si queréis con las cositas de Ikea a ver qué os parecen y así más o menos pues os hagáis una idea. Mirad, estos lo tienen como novedad y de hecho hace muy poquito cuando os hice el vídeo de las novedades que ya os he comentado y que os lo voy a dejar al final del todo, de las novedades ya de otoño os enseñé este conjunto de espejos en color dorado que son súper bonitos. Es uno un poquito más grande y el otro más pequeño. Llevan una cuerdecita en la parte de atrás para luego poderlos colgar y os tengo que decir que yo no sé si tenéis que quedan súper chulos. Me parecen unos espejos muy fáciles de combinar. Es que a lo mejor los refleje y por eso no los quiero enfocar demasiado, mirad. Son estos de aquí. Me parecen unos espejos muy bonitos para poder ponerlos en cualquier rincón si por ejemplo tenéis una pared que no sabéis cómo decorarla o realmente tenéis un espacio pequeñito que os gustaría poner algo. Ya sabéis que siempre os digo que los espejos os van a aportar muchísima luminosidad a cualquier estancia y como últimamente están tan en tendencia pues podéis decorar también una pared con espejos y quedaría muy bonita. Os dejo el nombre de cada producto por aquí abajo, más que nada para que veáis lo que vale y realmente también por si os gusta que podéis haceros una captura de pantalla y con eso ir a buscaros en Ikea. Después os quiero enseñar esta sartén que tiene un diámetro de 28 centímetros que está muy bien. Es una sartén normal y corriente pero ya sabéis que este tipo de sartén está bastante económica en Ikea. A veces cuando os hago vídeos de recomendaciones de Ikea os las suelo enseñar porque ya os he dicho varias veces que normalmente nosotros compramos las sartenes allí y nos salen bastante buenas para el precio que tienen. Esta sartén es de teflón y eso lo que va a hacer es que los alimentos pues no se nos peguen y os aseguro que si las cuidáis bien os van a durar mucho tiempo porque yo las tengo ahora para cambiarlas pero más que nada porque ya tengo esto bastante quemado aunque las limpiamos bien pero al final ya sabéis que se queman y hemos decidido cambiarlas porque si no nos mancha mucho la vitrocerámica a la hora de cocinar. Pero bueno yo esta la recomiendo mucho. Después siguiendo con las sartenes he cogido el mismo modelo pero esta de aquí que es un poquito más pequeña. Esta es de 24 centímetros de diámetro pero la sarten es igual con el mango negro, la parte de atrás plateada y esta es la que normalmente pues utilizo para hacer huevos fritos o cosas más pequeñitas. Después he cogido este farolillo que lo tenían como novedad en Ikea. Sabéis que prácticamente pues todos los años suelen sacar algún modelo nuevo. Entonces este de aquí no es demasiado grande pero al ser en color negro me ha llamado mucho la atención sobre todo ahora que ya vamos más cara al otoño y a lo mejor ponemos algún color más oscurito a la hora de decorar. Sabéis que este tipo de farolillo lo vais a poder poner tanto en el interior como en el exterior y normalmente queda muy decorativo sobre todo cuando ya le ponemos una vela. Podríais ponerle una vela de las de verdad o podríais ponerle una vela de estas que se encienden con pilas que también queda muy bonito. Después hemos cogido este aparatito para limpiar los cristales que muchas veces cuando os hago algún vídeo de limpieza os digo que este tipo de utensilio viene muy bien sobre todo para cuando nos hemos luchado antes de salir pues quitamos el exceso de agua o quitamos los restos de jabón que hayan podido quedar pegados en la mampara y luego es mucho más fácil poderla limpiar en el día a día y así también evitamos pues que los cristales se vayan acumulando de gotas de agua que al final pues forman mucha can. Entonces lo he visto en Ikei por dos euros pues me lo he traído a casa porque está muy bien. Luego también he cogido este escurridor que os tengo que decir que hacía ya muchísimo tiempo que iba detrás de él hasta ahora no lo había cogido y ahora ya os he dicho ahora ya es el momento y me lo llevo a casa. Es muy bonito porque es en color blanco y luego tiene las asas así en color plateadas creo que tiene un diseño muy chulo y sobre todo muy vintage. Entonces creo que este tipo de utensilio pues a mi cocina le viene muy bien porque ya sabéis que mi cocina pues ahora mismo la tengo de un estilo así un poquito más campestre o un poquito más vintage entonces me ha gustado mucho y me lo he traído. Bueno mirad luego os quiero enseñar también este bol de bambú que hace tiempo ya os enseñé uno porque quiero comprarme tres o cuatro pero me los voy comprando poquito a poco. Este me parece muy bonito y lo vais a poder encontrar también en diferentes tamaños. Ahora han traído uno que lo tienen como novedad que es más pequeñito que creo que luego por ejemplo para servir olivas o servir cacaos o cualquier aperitivo puede quedar muy chulo porque se ve bastante pues eso decorativo y el diseño es muy bonito. Lo tenéis en tres tamaños, este es el mediano, luego habría uno más grande y luego el otro pequeñito que os acabo de decir. Yo quiero comprarme tres o cuatro como este porque al ser apilables luego los puedo guardar en los armarios de la cocina y no ocupan prácticamente sitio. Podríais utilizarlo también para decorar por ejemplo una mesa o la entrada de casa o donde más os guste porque a este tipo de bol podríais darle muchos usos y creo que está súper chulo. Bueno pues nada, ahora os quiero enseñar también esta cesta que supongo que todo el mundo ya la conocerá. Es una cesta así como si fuera de mimbre, muy bonita, que la vais a poder encontrar también en primar y creo que más o menos vale lo mismo. Podríamos dejarla así con esta forma y guardar lo que nosotros quisiéramos. Podríamos poner algún cojín, alguna manta, algo para decorar. O también podríais ponerla por ejemplo en cualquier rincón y podríamos hacerla un poquito más alta y luego podríamos decorarla con una planta que es lo que yo voy a hacer porque yo os tengo que decir que ya tengo una aquí en la escalera, aquí en la escalera de casa con una planta muy chula y quiero ponerle al lado otra igual para poner otra planta porque creo que queda muy decorativo y a mí realmente me gusta mucho decorar con plantas sobre todo si son plantas duraderas porque si no os tengo que decir que se me mueren enseguida. Entonces he cogido otra igual para ponerla en las dos juntas. También he comprado estos dos maceteros que ya tengo varios aquí en casa porque para la cocina también los compré pero en esta ocasión lo que voy a hacer va a ser pintarlos de negro de todas formas lo vais a ver porque es para ponerlos en el baño y he estado mirando a ver si tenían alguno en negro y en negro no estaban. Estaban en color dorado y en este color plateado. Los vais a poder encontrar en este tamaño y en un tamaño un poquito más grande. Yo necesitaba que fuera de este tamaño para donde los voy a poner en donde los voy a pintar con un spray negro un poquito más adelante y ya estaría listo. Estos maceteros están súper económicos porque tienen un precio de 50 céntimos y con esto pues se podrían hacer muchísimas manualidades o dejar volar vuestra imaginación y que cada uno pues lo pinte o lo decore como más le guste. Entonces he cogido dos. También hemos cogido estas dos suculentas que estas son naturales porque también las vais a poder encontrar artificiales pero bueno yo siempre os digo que si tenéis algún sitio en el cual os dé el sol o realmente si se os da bien cuidar plantas. Creo que no hay nada más bonito que tener unas plantas naturales en casa. En donde las he visto y creo que tenían un precio de 2,50€ que están muy bien. Esto lo vais a poder encontrar en la zona donde tienen todas las plantas naturales y he visto que la medida era perfecta para ponerlas aquí una vez lo pintemos de negro. Este tipo de plantas si no se os da muy bien cuidarlas son bastante resistentes, pertenecen a la especie de los cactus y tenéis que tener en cuenta que necesitan súper poquito riego. Os lo digo porque si sois de aquellas personas que no tenéis tiempo o realmente se os olvida regar las plantas porque eso pasa muchas veces que sepáis que este tipo de plantas tiene bastante aguante. Bueno pues habéis visto que esas plantas que os he enseñado eran naturales ahora os voy a enseñar esta artificial que os tengo que decir también que en casa tengo muchísimas igual que esta. Esta planta normalmente yo la suelo comprar pues a lo mejor para tenerla encima de mi escritorio o en algún sitio que a lo mejor yo quiera decorar y tampoco tengamos mucha luz entonces es muy bonita así que es verdad que se nota que es de plástico no os voy a mentir pero bueno luego si por ejemplo la ponemos en este macetero que también lo acabo de comprar que me parece muy bonito porque antes tenía otro aquí en el salón pero ahora lo he subido a otro sitio y necesitaba otro para que veáis como queda, mirad que bonito. Y aquí una vez juntas de las dos cosas nos puede quedar muy bien en cualquier sitio hasta en la cocina puede quedar muy bonito, mirad. Luego he comprado esta tabla de madera porque yo en mi cocina, bueno todas aquellas personas que me conocéis ya lo sabéis tengo una tabla de madera que se pone encima de la encimera y no se mueve ni nada la puedes mover tú si quieres pero es una tabla que normalmente pues lleva un filito para que no se mueva y no se caiga. Entonces en esta ocasión me he cogido esta que el color me parece muy bonito más que nada pues porque la otra se puede decir que la tengo de adorno y he cogido esta de aquí para poder cortar los alimentos y no tener que estropear la otra. Este tipo de tabla tiene un mantenimiento muy sencillo porque en Ikea venden una especie de aceite que simplemente sería pasárselo de vez en cuando por ejemplo una vez a la semana y se os quedaría como nueva pero yo ya os digo que simplemente lo que hago es coger un algodoncito con un poquito de aceite de oliva y se queda igual de bien entonces tampoco es necesario gastarse más dinero. Esta de aquí me ha gustado mucho y la he cogido para guardarla en la cocina aunque la podéis poner también para decorar sin ningún problema. Luego de mí me he cogido estas dos fundas de cojín que me parecen muy bonitas que también las tienen como novedad. Mirad que chula es la textura que tiene, espero que las podáis ver bien. Tiene esta textura y me parecen muy bonitas sobre todo ahora que ya vamos cara al otoño dentro de nada ya estamos en otoño y este tipo de funda pues nos puede venir muy bien porque se ve calientita y muy cómoda sobre todo para estas tardes que a lo mejor no salimos de casa y nos apetece estar cómodos. Entonces he comprado dos iguales pero que sepáis que tienen muchísimas novedades también en cojín. Si puedo próximamente quiero volver a Ikea y os voy a grabar más novedades que he visto que hasta el momento no las he podido grabar porque no tenía más tiempo. Pero no os preocupéis que yo os lo enseñaré todo. Bueno mirad, luego también he cogido esta jabonera en color negro que me parece chulísima. Es de plástico, ya habréis visto alguna en algún haul de los que os he hecho porque tengo una en la cocina y otra en el otro baño que tengo arriba. Me gusta tanto y creo que combina también con todo que he vuelto a coger una porque os tengo que decir que es muy resistente es de plástico duro pero si por ejemplo no os gustan las cosas de plástico tenían otro de cerámica y también muy bonito. A mí me gusta más así porque así si se me cae me aseguro de que no se me va a romper y que pues no sé, que es un poquito más práctica. Entonces la he cogido en este color pero que sepáis que la teníais en diferentes colores. Después he cogido también esta bandejita para poder poner la jabonera que tiene un precio de 50 céntimos me ha parecido que estaba súper económica y creo que queda muy chula y el conjuntito pues sale bastante barato. Ya sabéis que a mí normalmente me gusta mucho daros ideas y sé que a vosotros os vienen bien porque a lo mejor yo os voy contando cosas vais cogiendo vosotros ideas también y luego pues os sirve para decorar vuestra casa. Luego en la sección de cocinas donde está todo lo de almacenaje he visto este utensilio de aquí que me parece muy chulo que es para poner los cubiertos y luego por ejemplo aquí también podríamos poner el jabón. Mirad, este aparatito os serviría también para pues eso, para poner el lavavajillas o el jabón que normalmente utilicéis y luego aquí si queréis podríais poner pues el estropajo o la esponjita que normalmente utilicéis en el día a día. Aquí podríamos poner los cubiertos o simplemente lo podríais poner para decorar y luego también podríamos ponerle alguna macetita adentro y quedaría muy chulo. Ya sabéis que las cosas de Ikea son súper versátiles que les vais a poder dar muchísimos usos porque simplemente es tener un poquito de imaginación y utilizar las cosas para lo que más nos gusten o para lo que más nos interesen. Bueno, luego os quiero enseñar también este toallero que no lo voy a sacar aún pero sí que lo podéis ver por aquí espero que no desenfoque mucho es un toallero en color negro de metal que supongo que ya estaréis viendo que vamos a meterle pues algo de negro al cuarto de baño de arriba porque creo que queda muy elegante y sobre todo pues si tenemos los azulejos de color blanco o de un color clarito puede resaltar y yo creo que queda muy chulo. Entonces hemos cogido este de aquí que creo que tenía un precio de 7 euros que creo que está súper económico sobre todo para el tamaño que tiene. Bueno, ahora os quiero enseñar esta estantería que también os la enseñé hace poquito en un haul de Ikea que os hice hace poco tiempo. Os tengo que decir que es la segunda que compro porque me ha encantado como ha quedado en el sitio donde la hemos puesto pero como os estoy diciendo que vamos a hacer cambios en ese baño, en el de arriba pues creo que la vamos a poner ahí en esta ocasión y creo que queda muy decorativa el color me gusta mucho y ya sabéis que está hecha de madera de bambú que creo que pues está muy bien y sobre todo también el color me encanta. Este tipo de estantería la vais a poder poner donde vosotros queráis podréis ponerlo en una habitación en la cocina en el baño o donde más os guste. Entonces sería este de aquí. Bueno, ahora os quiero enseñar también estos dos marcos que he cogido que tienen unas medidas de 40 por 50 son estos de aquí en color madera y son bastante gorditos me parecen muy chulos porque os tengo que decir que los voy a poner en la parte de arriba de la escalera porque hasta ahora los teníamos en color blanco luego los pinté de color negro pero me parece que me gusten más en color madera porque ya sabéis que en mi casa casi todos los marcos que tenemos son en color madera. Sabéis que muchas veces os enseño algunos de diseño y en esta ocasión he comprado yo estos en Ikea. Bueno, pues pensando en el otoño también ya he cogido esta mantita de aquí que a esta manta le podéis dar muchísimos usos la he cogido en este color así veis porque es el color que a mí me gusta para mi casa y luego lo mejor de todo es que lleva flequitos en los laterales y en la parte de arriba y de abajo. Creo que es una manta que tiene que quedar muy chula para decorar por ejemplo los pies de una cama o a lo mejor también podríamos utilizarlas para ponerlas encima del sofá o simplemente para taparnos en invierno. Entonces, de estas tengo dos una ya la habéis visto en mi cama en el vídeo que os he hecho de la decoración de mi habitación que os lo voy a dejar al final del todo. Bueno, lo que también os quiero enseñar es esta de aquí en este color gris que hace poquito en el hall que os hice compré otra pero bueno, he pensado que necesito dos porque igual las utilizo para tapar el sofá y con estas medidas es más que suficiente. Estas mantas tienen una medida de 130 por 170 centímetros y esta creo que es igual. Sí, estas son 130 por 170. Las dos las tienen como novedad en Ikea y las vais a poder encontrar en diferentes colores. Estas que estáis viendo aquí las podéis encontrar al contrario. Esta también estaría en beige y esta también estaría en gris. Os lo digo por si os gustan. Bueno, luego también he cogido esta lamparita de plástico que me parece muy bonita. Es una lámpara que la vais a poder poner en cualquier rincón. Os enseño el modelo para que veáis cómo es. Espero que se esté viendo bien. Sería este modelo de aquí que luego simplemente para ponerla en una mesilla de noche o a lo mejor en alguna mesita que tengamos en cualquier rincón. Queda muy bonita y tiene un precio muy económico porque creo que sale por 5 euros si no me equivoco por aquí abajo la estaréis viendo. Y creo que al ser toda blanca va a quedar muy chula porque combina con cualquier decoración que tengamos en casa. Bueno, pues ahora ya para terminar ya hemos terminado ya habéis visto que os he enseñado muchas cosas en esta ocasión. He cogido estos zapateros que es el zapatero Trones este de aquí que sabéis que de este zapatero os hablo muchísimo en los vídeos porque se pueden hacer muchísimas cosas con él también vienen en un par de dos y los que se pueden encontrar en diferentes colores. Yo por ejemplo en un trastero que tenemos debajo de la escalera tengo creo que son 6 en color blanco pero en esta ocasión se los he cogido para mi hijo en color negro porque aparte que creo que le van a resaltar más con el blanco de la pared le van a quedar muy bien con la decoración que él tiene en su habitación entonces he cogido dos en este pack van dos y aquí vamos a poder guardar muchísimos zapatos porque caben bastantes parece que no pero caben bastantes esto luego simplemente es colgarlo en la pared o podéis ponerle unas patitas o en la parte de arriba en esta parte de aquí podéis ponerle una madera y podéis utilizarlo sin ningún problema también como recibidor bueno pues nada hasta aquí todas las cositas que os he enseñado en esta ocasión no os podréis quejar porque realmente en este haul habéis visto cosas muy muy chulas habéis visto que hay muchas novedades que hay cosas que merecen mucho la pena que los precios suelen estar bastante bien sí que es verdad que a lo mejor en Ikea pues hay cosas que valen como en cualquier otro sitio pero son cosas que normalmente pues son muy bonitas pero también tenemos cosas bastante económicas que prácticamente pues están al alcance de casi todo el mundo pues nada ahora yo me despido de todas vosotras espero que os haya gustado el vídeo si es así o tenéis alguna duda me lo podéis dejar saber en comentarios y sobre todo dejarme muchos deditos arriba para que yo sepa que este vídeo os ha gustado venga pues nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima adiós ¡Gracias!